¿Tú qué crees que ayude la tecnología a potenciar la educación? Todo. El peor aquí va a ser la gente que se meta por morbo. ¿Cómo por morbo? Porque hay gente que se quiera meter por morbo. O sea... Rollo... Hay tres amigos, güey. A uno le interesaron las clases, a los otros dos no. Pero se meten por panas. Les van a estar ahí. Y si a estos dos vatos no les gustó, pues capaz tiran el hate, ¿sabes? Y este hate bloquea que otra gente se quiera meter. Sí, pero es que es distinto. Porque imagínate. Ponle. Imagínate que están en unas clases, en un curso. Y no les gusta. Pues como no están obligados a estar, pues nomás... ¿Se salen? Ah, pues ahí me voy. Como sería en el otro caso, que tienen que estar ahí, que se tienen que levantar a cierta hora. Ahí es como que no, o sea, no me estás ayudando a nada. Y aparte me estás obligando a estar aquí, cobrándome cantidades bien pasadas de dinero. Y ahí sí es donde cae el hate. Pero si lo puedes abandonar y no te... Como que no te influye. No, no cierras la ventana. ¿Quién? ¿Y ya? Y se acabó. Mucho pedo. Sí, pero o sea, a lo que me refiero es que va a estar más potente el desarrollo tecnológico porque con la realidad virtual, güey, y la realidad aumentada, y con el blockchain, se van a hacer un buen desmadre en ese aspecto de la educación digital, güey. Por decir, imagínate enseñarles química a los alumnos con realidad virtual o realidad aumentada, güey. Imagínate que puedan manipular... Y se maltripean, güey. Y imagínate que puedan manipular los átomos, güey. Que puedan manipular... Y te das cuenta que estás bien drogo, bien mafufo. Imagínate que puedes estar ahí viendo con tus óculos y estás modificando las moléculas. Te sigue huevos. Así. Te la zafas. O con la realidad virtual, con el celular, estás viendo todas las fórmulas científicas en vez de estar en un papel, viendo... Es más interactivo y te entretienes más porque, o sea, sinceramente, por eso pegan tanto los juegos en realidad virtual. Honestamente, los 52 elementos de la tabla periódica, la neta, creo que la que le han aprendido potasio, calcio, magnesio, sulfuro y cloro. ¡Hidrógeno! Ah, sí, pero esos no son los chidos. Eso no viene las preguntas ahora. Ah, sí, es cierto. Los chidos son los otros. Los que nadie dijo, ¿verdad? Ese, magnesio también, todo eso. El hidrógeno ya va de lleno porque es el primerito. Y también otras tipos de metodologías como la gamificación. ¿Sí sabes qué es? No. Bueno, mira, la gamificación es como esto. Un ejemplo así, mercado libre. Ves que cuando entre más compras te dan puntos y subes de nivel y te dan recompensas. Eso. ¿Qué incentiva? Un ataque mental. Ajá, que te está incentivando a comprar más para que subas más rápido de nivel, para que te den más recompensas y con esas recompensas poder comprar más. Lo mismo acá, o sea, incentivos que te hagan aprender más, hacer las cosas mejor y que, o sea, te vaya como que un tipo como un juego. Ajá. Sí, eso es la gamificación. ¿Como en Wall-E? Sí. De que la raza de los gordos en las de estas iban y entre más tragaban, más podían adquirir más cosas. Como Wall-E, güey. Ándale. Así. Eso es la gamificación. Básicamente es como que por eso los juegos de niveles son tan viciosos, güey. Porque es como que no, tengo que llegar. O por eso. Por los de torres, güey. Ajá. O por eso la gente se dice en las clasificatorias, güey. De que no, tengo que llegar a ahora, tengo que llegar a tal división. Pero ya el pedo es que tres puntitos y una división pedorra no te va a servir, güey. Sí. Acá tres puntitos o unas materias pedorras ya te ponen por encima de unas mil personas mínimo. Sí. Sí, o sea. Bueno, no. Me refiero no a tipo clasificar a la gente pero que sea una competencia contigo mismo. Por eso. Si tú en matemáticas tienes mil puntos pues vas a estar así más perrón que el que apenas va empezando el curso. Ajá. Pero no... Vas encima de todo el otro por ciento de gente. Sí, pero me refiero a que eso no tiene como que consecuencias. No hay malicia. Ajá. No hay consecuencias a las otras personas. El que tenga más puntos va a salir más beneficiado. O sea, sí va a salir más beneficiado pero para él personal y profesionalmente. Pero no es como que digo si este güey tiene diez mil puntos en tal cosa a este güey le voy a dar tantas cosas porque se las merece. No, no es... No es tanto... Tampoco es de andar premiando a la raza si no, no lo estarían haciendo por gusto. Ajá. O sea, es como que una competencia contigo mismo para que puedas pues superarte. Ajá. Es como cuando vas al gimnasio pero cuenta la experiencia. Sí, nada más le echas huevos y ya, güey. Pero cuenta la experiencia del... Ah, del full power. Sí, del full power. No, ya cuando andas muy jodido pero jodido. O sea, mal. Mal pedo. Y luego ya de que andas bien mal pues ya te mentalizas a que entras en Nirvana como Buda otro pedo. Y le dices no, pues mira ando aquí ya, güey. Si me salgo y no hice lo que debería hacer me siento mal. Entonces pues duchas huevos para seguir sintiéndote chido. Y ya obtienes algún pinche poder de la nada. Que sí tiene una explicación científica pero ya no me acuerdo. Creo que se llamaba el proceso del túnel o una cosa así. Y luego ya entras en ese pedo y ya, puedes levantar más. Eso sí, cuando terminas te entuman estas madres y te duele bien macizo. Pero te sientes chido porque ya hiciste un plus de lo que no eras capaz de hacer antes. Sí, básicamente superarte a ti, güey. Ajá. Y también otra de las tecnologías que va a potenciar más esto es el blockchain, güey. Porque o sea ahorita todo el conocimiento está centralizado en las instituciones. Pues. Entonces ahí hay un buen de burocracia mal hecha. Hay un buen de este pues cosas como el nepotismo y esas madres de que nada mi familiar pues mira déjale hago paro. Sí, o sea hay un buen de también negligencia en los procesos al enseñar. Entonces con el blockchain como es una red descentralizada o semidescentralizada lo que haces es que al ser registros públicos puedas por decir imagínate que tú estás tomando ahorita que estás no sé en carrera de nutrición imagínate que cada materia que vayas pasando se está registrando en la blockchain pública entonces como es inmodificable infalsificable y aparte pública si un día quieres pedir no sé trabajo a un hospital tal ellos pueden verificar que tu recorrido sea tal cual que tu recorrido y tus experiencias estén ahí y como no la pueden modificar ni falsificar entonces están ¿cómo se dice? comprobando que si eres tú y que fue tú ahí si entra un poco de mérito en clase fue un poco mérito tuyo si hubieras dejado segundas entonces ajá pero por decir si ves de repente que no sé Felipe que no sabe nada y está bien tonto de repente se graduó porque lo exentaron en todo y dices ah chingada ¿por qué? pues ahí es como que si estuviera el blockchain no podría pasar eso porque todo sería un registro y si pasa de repente de no sé tener malas calificaciones al ya estar graduado porque lo exentaron mágicamente ¿qué es? ¿de qué puede pasar? o sea ahí ya te das cuenta del registro y aparte también hay de los certificados o sea como un tipo de anomalías ajá las anomalías ahí con el blockchain las podías se neutralizan se neutralizan salen madre o sea que también puede servir como en cosas como en las elecciones que básicamente a menos que compren tu bot cuando vas a botar ahí en el blog ¿cuánto lo venderías? no 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 se vende anónimo y sin venta no pero sin venta te haces por 10 mil aflojas ¿quién sabe? pues como pues como la raza la raza los quemadotes que si lo vendían por 10 mil bolas menos en el centro te lo compraban a mil sí pero o sea yo no sé yo estaba en los angolines ¿estás consciente de comprárselo a alguien que nadie conoce a un influencer por 10 mil pesos es como que padre cuando estuvo por 10 mil pesos cuando te pagan por emocionar y perdió perdió el partido perdió o sea ¿cuántos millones se gastaron? pues también fueron poquitos los que supieron quién sabe sí pero igual el blockchain la inteligencia artificial también la realidad virtual toda la realidad aumentada la inteligencia artificial porque por decir al recolectar una buena información tuya por decir imagínate imagínate que estás en DeVivo buscando tus academias Simón y no sé imagínate que buscas una academia de nutrición güey para capacitarte más de lo que ya sabes y luego buscas no sé alguna otra de no sé música o programación yo qué sé entonces al momento de que tú hiciste esas búsquedas güey dicen ¿por qué le interesa este güey? ahí va la máquina aprendiendo entonces te va haciendo como que tu tu ruta tipo tu capacitación relacionada a las cosas que quieres aprender para que todas se vinculen y ahí te da una mejor experiencia de usuario para que te desarrolles mejor profesionalmente una ramificación o sea por decir si te gusta mucho no sé aprender de marketing y de repente buscaste no sé algo que te interesa música ahí la inteligencia artificial lo que hace es que al aprender de tus gustos busca una manera de unificarlos para que puedas este maxearte o sea por decir imagínate alguien que sepa música y aparte marketing o sea poder promocionar más chido no va a depender de algún manager no va a depender de más que él mismo y que pueda hacer su publicidad de su música o sea eso es lo que la inteligencia artificial te iba a lograr si fuera un chef que buscó artes capaz lo meten en esta comida que es de arte son pasteles bien mamones y todo este pedo si prácticamente la inteligencia artificial y todo lo que dije son cosas que van a